Ustedes saben, para empezar, de que en la sociedad en la que vivimos no todos somos iguales. Échenle una miradita, no todos somos iguales. Hay unos que no tienen nada, otros que están preocupados por comer. Uno por a ver qué restauran, otro a ver qué encuentran. Pregúntate a aranellos olvidados por Dios, los que en la mañana empiezan viviendo con temor. Porque quizás, no les espera un nuevo día y la tormenta de su hambre amenaza con sequías. Es lógico, tu vida no es la suya, pero mientras hoy te comes hay estómago sin duda. Y es la realidad, que tengas y diferencian tu mundo puesto al tuyo y que no es el rico mes. Si yo no puedo, yo ya no puedo evitar que mi retina aguante el mundo y me comience a preguntar. ¿Por qué será? ¿Acaso Dios será el malvado? ¿Y el que deja que sus hijos se refleje como extraño y mientras tanto? Aquí seguimos vagando, viviendo del pasado, hundidos en este barco. ¿Hay cuánto? ¿Cuánto de ti está en este barco? Hundiéndose despacio mientras estás agonizando, esperando a que la muerte te surgía. Y tal día, darte cuenta que tu vida fue una porquería. Por olvidar, por ignorar a los demás, aquel que dijo dame un fan y preferiste avanzar. Y somos cuantos, por diferencia en nuestros datos, en mil millones de datos que siguen marcando el paso. Y mientras tanto, bombas siguen estallando. Hay tantos sorprendiendo en la playa, disfrutando. ¿Y por cuánto? ¿Por cuánto siguen estos datos? La vida es un reflejo que se pasa volando. ¿Y por cuánto? ¿Por cuánto tiempo seguirá la diferencia que separa un continente de su etnia? Yo no mido lo que me dieron, no importa. Yo tengo este y con esto a volar. Mi paso plasmo y así me transporta. Espera, ve que no vamos a viajar. Yo no mido lo que me dieron, no importa. Yo tengo este y con esto a volar. Mi paso plasmo y así me transporta. Espera, ve que no vamos a viajar. Yo a la balanza puse lo que tus ojos no ven. Yo me rigé a entender los polos de la vivencia. Del masaca, masca, las razas de los monarcas viviendo en arcas. La atmósfera te basta, contamina a los tuyos. La plata de la coca mastigan en tus castillos. La fina losa, los gustos tontos, perdiendo poco a poco la sonrisa de sus rostros. Recogiendo mi comida, perdiendo toda honra como un ferro de la esquina. Y tú botando tu saliva, gastando lo que yo puedo vivir de vida. En la cima de lo que nadie se imagina. Pasarán todos los días mirando tus tonterías. Tonterías que yo no puedo tener. Y si las tuviera, creería que es de papel. Yo no mido lo que me dieron, no importa. Yo tengo este y con esto a volar. Mi paso plasmo y así me transporta. Espérame que no vamos a viajar. Yo no mido lo que me dieron, no importa. Yo tengo este y con esto a volar. Mi paso plasmo y así me transporta. Espérame que no vamos a viajar. Siempre existirán las mismas casas sociales. Y no vamos a viajar. En la historia vendrían también de las casas sociales. No vamos a viajar. No vamos a viajar. No vamos a viajar. No vamos a viajar. Pedro lo va a decir. Siempre hay pobre ser rico. No vamos a viajar. No vamos a viajar. Pero eso será en casas sociales.